Música Estamos aquí en Excon 2015 con el ingeniero Luis Cruz Él es Country Manager de Alcina en el Perú ¿Cómo está ingeniero? Bienvenido a Excon Buenas tardes, bienvenido ¿Cuántos años ya exponiendo aquí Alcina en Excon? Llevamos 5 años en Perú y este es nuestro cuarto año exponiendo en Excon ¿Cuántos años tiene la empresa? Bueno, me acaba de decir los años pero de repente su participación en obras Nuestra empresa es una empresa española de Barcelona Y la empresa matriz nace en 1950, es decir, hace 65 años Hizo su proceso de expansión a raíz de... en el año 2000 Y ahora mismo estamos en 20 países ¿Qué soluciones tiene Alcina para el mercado peruano? Alcina es una empresa especialista en encofrados Es fabricante y tiene sus propias patentes Y tiene encofrados para todo tipo de estructuras de hormigón in situ Tanto de edificación como de obra civil Puentes, plantas de tratamiento de aguas residuales Y obras industriales ¿Se puede detallar un poco acerca de las soluciones que tienen? De repente las ventajas, beneficios con respecto a otras empresas Bueno, nuestra mayor fortaleza es el área comercial y de asesoramiento técnico Este negocio tiene una parte muy importante Que es el producto, que es un 40% Y luego tiene otra parte de mayor peso Que sería la gestión logística y de ingeniería En esa parte es donde tenemos una ventaja muy competitiva Frente a los compres de tirores Gente que ha estado viniendo aquí al stand ¿Cuál ha sido el producto que más le ha llamado la atención? Uno de los productos que más les ha gustado es el Adispliz circular Uno de nuestros productos de estrella Para todo el tema de paramentos verticales circulares Como pueden ser grandes reservorios Para obras hidráulicas He visto que este sistema ha estado presente en una planta de tratamiento En Cerro Verde, ¿no? Cerro Verde También se ha utilizado en la planta de escalerilla En otra planta en Puno Y está en cartera de proyectos para otras PETAR Que es la planta de tratamiento de aguas residuales ¿Cómo les ha ido este año en cuanto a ventas? Este año, como se sabe, la economía está en un proceso de desaceleración Pero aún así nosotros nos hemos mantenido competitivos en el mercado Seguimos creciendo Y con la idea de seguir creciendo en el 2016 Ok, ingeniero, muchas gracias A vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!